...dejo semanas atrás a Ucrania, donde reportó el día a día de lo que estaba pasando allí en la guerra con Rusia. Estas vivencias ya fueron emitidas, ustedes las habrán visto en Telemundo, pero se está preparando un especial sobre Telemundo en Ucrania, que también van a poder ver un poquito más adelante. Para hablar sobre la experiencia de estar allí en Ucrania, en el medio de la guerra, ya recibimos en nuestra mesa a Mariana Retén, periodista de la Casa. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenida. Muy amable. Un gusto que hayas regresado en esa, Alba. Bueno, muchas gracias. Ya escuché eso en mi casa, mi hijo me lo dijo gratamente. Bueno, podemos empezar por ahí. ¿En algún momento dudaste? ¿Tuviste miedo de aceptar ir? No, nunca. Cuando me lo plantearon, ya del sí ya estaba, simplemente tenía que hacer un trámite de responsabilidades paternales compartidas y decir que iba. O sea, nunca planteé voy o no voy, sino que iba y que quedás a cargo, básicamente. ¿Te postulaste para ir? No, no, me... ¿Te convocaron? El proceso, desconozco cómo se hizo, me llamaron, me preguntaron si me gustaría ir y yo dije que sí. Así de simple. Y una vez pusiste un pie en Ucrania, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que te impactó? Bueno, lo primero que, cuando recién entré a Ucrania, que es extraño, porque no es que una, bueno, ahora crucé la frontera y estoy en Ucrania, ¿no? Tenés que tomarte los trenes desde Polonia, o sea, son casi 24 horas para efectivamente llegar a Kiev. Y en el medio, en algún punto, después de que haces migraciones en Polonia, entras a Ucrania. Pero entras a Ucrania por la vía del tren y en un momento suben los soldados ucranianos, te golpean la puerta del camarote que estás ahí entre dormido y despierto y haces papeles. O sea, y en ese momento, bueno, oficialmente pasás a estar en Ucrania. Estás en el medio de la nada, afuera, es plena oscuridad, el tren se detiene, se sienten unos ruedos extraños que no sabés muy bien qué son. Y lo único que esperás es que no haya un blanco arriba del tren diciendo, denle acá, que básicamente todo eso, mientras estás ahí acostado, te pasa por la cabeza. Pero la verdad que al principio lo que tenés es mucha incertidumbre, porque uno parte desde acá con un montón de ideas en la cabeza, que tienen más que ver con una cobertura que se hace de forma lejana, que se hace con una perspectiva de cables, de agencias, que tiene foco más geopolítico, más estratégico, más bélico, y uno tiene mucho menos entendimiento de lo que es la realidad diaria y con que uno se va encontrando. Bueno, y eso fue lo que eventualmente luego procuré y yo descubriendo. Sí, esas dos cosas que van pasando en paralelo entre que la guerra sigue, pero la gente también sigue viviendo su vida, y bueno, y ahí hay una cotidianeidad que se parecerá más o menos a la que se vive en otras partes del mundo, pero ese golpe, ¿cómo te resultó? La cotidianeidad, a mí lo que más me sorprendió es que la gente sigue haciendo las mismas cosas que hace en cualquier ciudad del mundo. O sea, es como que uno se imaginara que pongamos el paralelismo, que la calle principal de Kiev fuera 18 de julio, y la gente sale a pasear, va al teatro, va a tomar un café, va a comprarse ropa, y en un momento dado cuando suenan las alertas mucha gente va a refugio, el refugio más habitual es el subte, otros no, las tiendas en ese momento tienen que cerrar, cuando es el momento de la alerta, pero la gente queda como por ahí en la vuelta, los restaurantes se llenan, o sea, y la vida siga. En las grandes ciudades que estuviste, en Kiev, en Jarkov, ¿cuántas veces tuvieron que ir al refugio? Las alertas suenan... A veces a uno ya ni las escucha, ¿no? Las alertas suenan, yo te diría que un mínimo de cinco veces al día. Es una cosa cotidiana de varias veces por día. Y de madrugada es el momento más habitual. O sea que hay que despertarse e ir al refugio. La gente no lo hace. No lo hace. Es muy poca la gente que lo hace, y además vos hablás con la gente y ya lo tiene naturalizado. Eso te voy a decir, si naturalizan el miedo, conviven con él hasta que lo normalizan, no es que conviven con el miedo. El miedo está ahí, pero ya no es un tema. O sea, yo veía a los niños en un pueblo como Isium, que no queda nada. O sea, se habla de que el 80% fue destruido, pero si vos estás ahí, el 20% que no fue destruido no sabés dónde está, porque no queda nada. Es espantoso. Y ves los niños con sus madres al lado, que está sonando eso, que a vos te deja como loco, que no sabés dónde es. Y los niños siguen jugando ahí, a campo abierto. Las mujeres siguen ahí, o teniendo ropa, o yendo a hacer los mandados, o andando en bicicleta, y la vida sigue. Es una sensación muy extraña. Y además, porque es como decir, ah, bueno, capaz que porque, claro, se naturalizó que no pasa nada cuando suenan las alertas. Bueno, no sé, de las cinco que suenan, capaz que no ves mucho. Pero después vos seguís, ¿no? Hay una serie de aplicaciones que uno tiene para saber dónde impactó y qué pasó. Y ese día que nos fuimos de Izium, esa noche, cayeron tres bombas. De las tres bombas, una mató a una mujer. Y las otras dos hicieron gente. Hace poco en Kiev, en una confitería que había una delegación de periodistas y editores colombianos, fue impactado. No es que no pasa nada. Entonces suenan. No, algunas veces no pasa y otras veces sí pasa. Es una lotería. El tema es, ¿tenés los números o no tenés los números? Básicamente. Y en Kiev la diferencia es con Kharkiv, que fueron los dos lugares donde yo estuve. En Kiev es que las defensas son las mejores que tiene el país. Son las mejores defensas que se pueden encontrar a nivel internacional antibombas. Entonces, claro, las sensaciones, estamos protegidos, no pasa nada. Pero la cantidad de atentados que se buscan es la mayor también. Entonces, el riesgo es el más alto. Hablamos de, Leo, te habló de Kharkov. Vos mencionaste a Kharkiv. ¿Cuál es la diferencia, en definitiva, que es la misma, estamos hablando del mismo lugar? Básicamente, los ucranianos le llaman Kharkiv, no le llaman Kharkov. Y les molesta mucho cuando se dice Kharkov. Con Kiev pasa lo mismo, porque Kiev es la pronunciación rusa. Pero está mucho más extendida y la aceptan más. ¿Y cuál es la ucraniana de Kiev? De Kiev es Kiev. Y ahí se bancan que digan Kiev. Con Kiev se lo bancan, con Kharkov es más complicado. Es más, yo salía y en una me dijeron, onda, no le digas más. Ahí está. Bueno, y esa convivencia, en definitiva, con quienes armaron el viaje, ¿cómo se dio eso? A ver, la convivencia fue muy buena. Nosotros, para explicarle un poco a la gente, porque uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? Llegaste a Ucrania y fuiste golpeando puertas, a ver si lograbas que el presidente estés a estar a conversar contigo. No, me hubiera encantado, pero no funciona. Sí, para empezar es un país en guerra. Para poder ir hay que firmar toda una serie de documentos. Porque había gente que me preguntaba, ¿pero vos tenías idea del riesgo? Bueno, sí, evidentemente firmé. Creo que fueron cinco o seis juegos de documentos que decían que si me pasaba algo, la responsable era yo. O sea que sí, tenía noción. Entonces, hay que hacer toda una serie de procedimientos que tienen que ver con los militares a nivel de Ucrania, que después tienen que ver con las organizaciones, que fueron un par de organizaciones las que nos llevaron a distintos puntos, que son los que te hacen como de fixer, como de ayuda, como de asistentes, y te van logrando abrir agenda en personas con responsabilidades muy complejas. De Zelensky para abajo, la Premio Nobel de la Paz, el director de inteligencia. O sea, hay gente que no es que se sienta todos los días a conversar con periodistas, sino que cuando lo hace, lo hace previo agenda y generalmente con varios periodistas a la vez también. Con este grupo, que es una ONG, que por primera vez lleva a este grupo de periodistas de América Latina a hacer esta tarea, el trabajo fue muy bueno, lo que sí fue muy intenso. Y para que ustedes se hagan una idea, nosotros arrancábamos a las seis de la mañana y terminábamos a las tres de la mañana. No porque tengamos ganas de trabajar incansablemente, sino porque teníamos una diferencia horaria y lógicamente teníamos que cumplir con los horarios uruguayos. Pero allá no podíamos detener la agenda que corría. Entonces, se hizo cuesta arriba en ese sentido. Y además, bueno, eso se suma que tenemos una situación que no es la habitual. Uno tiene que ir con un montón de recaudos. Y yo trataba de transmitirlo, a veces no sé si lo logré o no, que cuando uno hace carretera dentro de Ucrania, no es como quien sale de acá hasta Rocha y va paseando y mirando para afuera. Vos vas mirando y ves unos campos hermosos y al lado ves unos carteles gigantes con una cosa roja y por todos esos lados está lleno de minas. O sea, que si vos te bajás del auto, no es que podés ir y decir, voy a hacer pichía acá atrás. No, no, olvídate. O sea, ahí hay minas y allá hay minas y allá hay minas. Caminá por el asfalto y no te muevas de ahí. Y lo mismo cuando estás en las trincheras. O sea, las trincheras, que hay por distintos puntos, vos vas a un punto específico. Es un cuadradito. De ahí no te podés mover. Pero no te podés mover nada. Si cae algo, si escuchás las ráfagas, si te viene el susto y decís, ¿y ahora qué hago? Te tirás al piso donde estás y no te moves. Porque donde le erres, volás. Esa tiene que haber sido una experiencia tremenda, ¿no? Lo primero que vos tenés que tener claro cuando bajás ahí es que si escuchás algo, te quedás donde estás. Te tirás y te quedás donde estás. Porque donde te venga realmente esa aprehensión por decir salgo corriendo de acá, muy probablemente pongas el pie en el lugar equivocado. Y eso te lo dicen antes con pesca. Te lo dicen al pesca, pero con una naturalidad como que... Así que bueno. ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente? Si sigue la vida cotidiana, pero hay pesadumbre, hay cansancio. La gente... Tuve, por suerte, oportunidad de conversar con mucha gente. Algunas que hablan cámara y otras que no. Hay de todo. Pero lo que es común, lo que es el común denominador en los ucranianos de distintas generaciones es la resistencia, el sentido de resistencia y si bien quieren justicia y hablan permanentemente de los abusos y de los crímenes de guerra y hablan de los rusos como terroristas porque esa es la forma en la que lo ponen de forma permanente ellos lo que dicen es que en este momento no tienen tiempo ni para llorar, ni para victimizarse ni para reclamar nada. En este momento lo que tienen es que defender su territorio y su vida y que cuando eventualmente eso esté asegurado bueno, ahí recién se podrán poner a llorar pero que ahora están para defender eso y defender eso además por la forma en la que ellos lo vivencian y ese sentido de patria o de nación que tienen tan metido dentro y que desde el año 91 recién que tienen la independencia de la URSA en ese momento lo tienen tan metido que a mí lo que más me sorprendió es ver en Isium, una chica de 21 años que había perdido a toda su familia en un bombardeo toda su familia ella estaba viviendo en Polonia, trabajando en Polonia y cuando mataron a toda su familia en un bombardeo se vino de Polonia y se instaló en el lugar donde mataron a toda su familia eso a mí en lo personal me pareció tan lejano me pareció que nunca hubiera tomado una decisión de Sara uno nunca sabe lo que haría pero que esa idiosincrasia que esa forma de enfrentarse a una adversidad extrema me era lejanísima y lo que encontré es que hay mucha gente ahí que tiene como esa sensación de que tiene que ocupar ese espacio que sienten que de otra manera se los están arrebatando parte de esa experiencia y parte de ese material es lo que se va a poder ver en el especial que están preparando ¿Cuándo lo vemos? Si todo sale bien porque estamos trabajando con los editores sería para hoy de noche si nos trancamos en algo será mañana pero tengo toda la expectativa que lleguemos para hoy Dentro de Telemundo Dentro de Telemundo Bien, Mariana Retén, muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por venir Gracias Muy bien Llegamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!